Quinta bancarta esa de estafa, Roby, los de amarillo, los de Andalcadi Es que no lo vi, pero yo entiendo solamente, bueno, respeto lo del submarino amarillo Que es el Villarreal, pero el amarillo para mi es el Expectantes, si, se están animando ahora, empieza a crecer la animación después de que el frente atlético Comande la... que no llega a ningún destino Ahí juega ya Solari, por la banda serena con peligro, el centro Intenta una chilena Yugović, una media chilena, que termina fácil en las manos de la INE Mucho problema para la zaga del Villarreal Juega Joninho con Aguilera, Aguilera entrega la pelota para Valerón La pide José Mari que viene saliendo, la pared con Valerón, dentro del área de Valerón, cae Penalti Yo creo que se tiró Yo creo que hay penalti, eh Aquí te ha parecido que un poco, diría Artopedic a la... No, lo paro, no Le mete la rodilla Lo justo Lo justo, no es espectacular, pero sí es suficiente Jeth corre ya por el lateral a Riggi, juega por dentro para Alberto, Alberto entrega para Moisés El rechazo favorece a Albelda, va a disparar desde ahí, le pega duro Pero desviado, saque de puerta Tico de Madrid, juega Aguilera Se desmarca José Mari, protege Robert Al final chocaron ahí Robert y la INE, se ha llevado un buen golpe a José Mari Golpe en el rostro Robert estuvo... José Mari se ha llevado una buena tarajada en ese golpe ahí con la INE Uff, los puños además, ahí con los brazos Golpe importante, sí, sí, me parece que la nariz de... la nariz de José Mari está rota Lo que le faltaba a la Atlética de Madrid Lo que le faltaba a la Atlética de Madrid, Juan Carlos Nieto No, el número en el 2 al es realmente decoración, ¿no? El 9, porque no es... ni nada semajante Ya saltó Roberto Frenedoso al terreno de juego y... Juninho No, es lógico, porque como estamos hablando que hay mucho volante Tiene ese balón de Juninho, Juninho dentro del área, va a disparar No ha llegado por el otro costado Solari, ya no ha llegado a Juninho Vamos a ver la entrada de Juninho Parece que toca también algo para la meta, ¿no? Vamos a ver quién puede rematar ese centro Ha sacado Robert La pelota rechazada, vuelve a la línea de mediocampistas del Atlético El disparo potentísimo ¡Mamma mía! Y estuvo de inaugurar el marcador Alberto mueve para Gerardo Gerardo de tacón para Moisés Moisés la pared con Gerardo De cabeza, Santi Atención al rechace Disparo potente Arriba se le fue a Pascual Saque de puerta para el Atlético de Madrid El balón era... es casi un pase hacia las piernas de Molina Este sí que es un pase de Juninho para Roberto Lo reclamó Mano, el línea no lo vio Tampoco Estoy muy tranquilo, no Ser entrador nunca estoy tranquilo Pero dentro lo que cabe, viéndolo desde aquí Cuando vemos esa... O sea, bueno... Roberto por delante de Robert Atención al Villarreal De nuevo con peligro La interroda para Crayoveano Crayoveano que busca hueco para el disparo Gana bien perfectamente la línea Se va Crayoveano ¡Gol del Villarreal! Mejor determinación de jugada ¡Gol del Villarreal! ¡Marcó Gica Crayoveano! Pues ha enmendado, ¿no? Porque... Colocarlo el balón Ha encontrado perfectamente ahí el hueco Vale los dos Va con la derecha Lo toca... Y es muy clara así Por Júgovic Valerón Oiga Aguilera Para Venturín Abre por la banda Serena La dejada para Júgovic Júgovic para Solari Balón fácil para Lainez De Abre y Júgovic Serena que dispara De nuevo lo intenta Con su potencia habitual Paró Lainez Controla el Villarreal Abre Gerardo para Crayoveano La pide Moisés Crayoveano que va a disparar Con cola Rosca y la escuadra Saque de... ¿Quién se recuperaba más? Parece que Jica Bueno, pues ha superado Esos pequeños problemas que tenía Y al final va a ser Moisés El que se recibe en todo caso Manolo Alfaro Es el primer sustituto En el conjunto del Villarreal Y yo veía a Moisés Diciendo Espera, espera, espera Y yo pensaba que estaba Pues... Llega este atrás para Reiki Albelda Va a sorprender al Belda O lo intenta Oye, por cierto Todo así mismo Saque de puerta Hablamos de Lardín Pero en Molina Tiene un intonación en el absoluto Por la banda izquierda, ¿no? Puede perder el balón Lleva la pelota al Villarreal De nuevo Pascual Ahí el contragolpe Del equipo de Rulegui Bajó al confuso terreno Estaban acompañándole al Faro Por el otro lado Ahí va a ir la pelota Hacia el Faro Que controla dentro del área Viene por detrás Alberto Sigue al Faro Alberto se hace con el rechazo El disparo Segundo del Villarreal Solare Solare ha metido la pata Gordamente Estaba por la banda izquierda Con Jugovic Que había subido Para acompañarlo Pero Solare Busca una jugada individual Cuando tiene un pase muy fácil A Jugovic Que estaba a su lado derecho Y nadie detrás de Jugovic Entonces cuando Solare Intenta hacer una jugada individual Rodeado por dos rivales Y pierde el balón El camino está abierto Para que Villarreal Hace ese contragolpe Va a sacar Solare Balón muy cerrado Intenta la escuela Chamot Mete la pierna El disparo En la pelota Lateral de la red Había metido la cabeza Tellez Buscando tanta fuerza De vez en cuando Pieres un poco de precisión Va a lanzar Serena Dispara Serena Le pegó en la barrera Consigue despejar Taseski Aguantando la pelota Al final falta No, deja seguir Díaz Vega Atención al ataque Jugovic Roberto para Valerón En zona de disparo Lainez De Santi Que se había incorporado Ahí El balón al primer palo Hubo remate Pero desviado De Roberto Brenedoso Saque de puerta Luego de nuevo Ahí Joaquín Vamos a ver muy claro Le persigue al Velda Aguanta y un niño La saca para Serena Busca el centro En la frontal de Ardín Lo controlo bien Ahí la pega como puede Saque de puerta En lo difícil Lo que ha intentado Jordi Lardín Como siempre Chamoto al remate También Santi El balón hacia el primer palo Vale Rechazado de nuevo Hacia la posición de Lardín Insiste en el centro El segundo palo está solo El remate La sacó a corner Una cosa Una cosa Que el Villarreal Pues pone un poco A defender Lo que más me sorprende Carlos Es que Estamos en el minuto 27 Casi 28 Vamos a ver este juego Ahí tiene la internada Aguilera El remate Flojo de Roberto Fácil para Tony Vamos a ver uno De Valerón Ahora mismo Pero Ya está saboreando La victoria Pero todavía Quedan 13 minutos Para que termine el encuentro Acá en corto El saque de esquina El Villarreal Alfaro Progresa Juega para Alberto Intenta la vaselina Intenta la vaselina Se va a ir por arriba Va a tener que salir Molina Ante la llegada de Almelda El despeje Puede convertir en un buen pase El remate Se va a ir desviado Ni siquiera así El mejor pase De la tarde Y Roberto Que está delantero Centro Ha tenido más Apurado Atención ahí Al pase Va a llegar al paro Arriba Un rayo salió Tras el envío de Robert El centro Lardín Primer palo Ha peinado Roberto Intenta llegar en el segundo Y lo consigue Chamot Devuelve la pelota A la zona de peligro Sobrepasa Santi Puede llegar Lardín Le pega Lardín Y casi sin querer A punto ha estado De marcar Santi de nuevo Sacará De nuevo la repetición De la última oportunidad Ahí le pega Santi En la rodilla El último Madrid De falta de entrega Victoria El peor arranque De la segunda vuelta Envío de Toni Al corazón del área De cabeza Roberto Y ahí llega El gol del Atlético de Madrid Paño en la defensa Del Villarreal Y también La Ines Se quedó A media salida Y el al El tercero del día El primero era de Molina Y casi acabó en gol Creo que esa es la tercera Está pensando ya Seguramente Él tiene el 3-0 En las botas Hasta la línea de medio Se va Molina Para poner el balón En la olla La Ines que no sale Toca Roberto Llega Rubén Roberto de nuevo La pelota de la área Y un niño Gol El Atlético de Madrid Madre mía Madre mía Gol del Atlético de Madrid Y un niño Acaba de empatar En el partido Molina con otro Balón a Loya El secreto era Balón a Loya La verdad es que Si lo que quieren es Matar donde hay gusto Su presidente Los jugadores de la Atlética De Madrid Los trae libro Es que De verdad es que No lo creo que yo Ni me lo creo yo Porque no tiene la pinta De marcar uno Son jugadores que tengan Algo de calma Balón largo de Toni Intenta llegar Santi Lo va a hacer Santi como puede En el segundo palo Saltará Roberto A Loya Pues no Los 87 minutos Jugando De la misma forma Ya A Loya Solamente al cambiarlo Aquí Talby A ese peso de nervioso Villarreal Pues no hay tiempo para más Terminó el partido Empate Reparto de puntos Se va Gil Del palco Vaya manera De resolver La cuestión Para la Atlética Los hombres del Villarreal No se lo deben creer Después de haber mantenido El cero duro Durante tantísimo tiempo Para llegar a esto Juan Carlos Nieto En el final Rodemir Antich Manda a la plantilla Que vaya a saludar